que tal amigos les saluda p rever nuevamente el día de hoy un vídeo para informarles un par de cosas que han pasado en el juego para empezar el premio nivel 13 ahora digital años lo cambió de 10 medallas a 4 así que ahora se puso un poco más sencillo esto si regresamos y damos en seleccionar cómo jugar vamos a ver algo interesante que me ha llamado bastante la atención y nos sale esto prepárate para la fiesta equiparte con objetos y armas mx es algo nuevo no se ha salido todavía eso y está bastante interesante y acá en la última parte de esto de los consejos dice súper consejo con el equipo de charro negro serás aún más letal cuando lleves armas mx esto ha causado que muchos de nosotros del grupo de responsables en español nos preguntemos qué habrá pasado con esto se ha filtrado nuevamente una información del nuevo evento está bastante genial esto que le están viendo ahora ustedes lo pueden ver también desde su mismo celular ingresan al juego nada más y como les digo seleccionan en cómo jugar y van a ver que lo que están viendo ahorita lo tienen todos ustedes también quiero que dejen aquí en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto algunas teorías de repente qué es lo que puede venir en el siguiente evento todo escríbanlo aquí para poder debatir entre todos eso es todo les habló p.raver ya saben para más novedades suscríbase a mi canal y también compartan con sus amigos hasta luego los veo en el próximo vídeo con más novedades de dar responables